¿Cuál es la risita que te traes con él? Que cuando lo miras te partes en tren Que te vieron lata y lata Y yo soy el tonto que te da la plata O bien, traigo de todo No te daré el carro esta vez El pasaje, odio tu alcoño Búscate la vida que quieres tener Te pones un chorcito y te vas con él No quiero nada de esa marisquera Me di cuenta que eres tremenda falsa O bien, traigo de todo No te daré el carro esta vez Me vas a hacer moriendo al coño Vas a aprender la lección Siempre te burlas de mi amor Oh, no sé Que vas a hacer No, no sé No, no sé No, no sé No 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 Gracias por ver el video.